Hola a todos, por aquí el hermano de Alcántara de la de Sarajal, de prisión de Guanajal. Mi salud está bien dentro de lo que cabe. Primero de todo, quiero dar mi pésame por la víctima de la de Saratoga. Me afectó mucho al enterarme, fue súper difícil e impotente en este encierro. Quiero dar un millón de gracias a todos los seres, instituciones de luz que se han preocupado y ocupado por mi pronta libertad y la de todos los presos políticos, que a su vez es parte de la libertad de Cuba. Pronto hará un año de la supermovilización de formas racíficas y precedentes del pueblo cubano en busca de su libertad. En este año no había visto lo orgulloso que me siento de ser cubano y de este pueblo dentro y fuera de la isla. Estoy seguro que la libertad era rontísimo, rontísimo. Quiero pedir disculpas por demorar mis palabras. Quería darme tiempo en este lugar súper desagradable para que mis palabras fueran sólidas. Decidé que primero que todo soy un artista y un ser humano luchando por salir de esta prisión. Injusta. Pero cada día más firme mi amor por el arte libre y honesto. Cada día más firme mi amor por el humano y por Cuba. Quiero pedir disculpas a los seres preocupados con mi rica. Están nacen de estados de ánimo ante la aberración de la dictadura. Pero por suerte hasta hoy he encontrado respuestas espirituales que me hacen renacer. Todo este mes el régimen me ha dado... Disculpen. En estos meses el régimen me ha dado como única salida de prisión en el Chile, fuera de Cuba. Pero al contrario estaré siete años en prisión. Les diré. Todos estos años, pasado y presente, he vivido, al igual que muchos amigos y amigas, una persecución y represión inhumana por parte del régimen cubano. Ha sido imposible pasar los cumpleaños junto a mi hijo. Los reyes, por supuesto. Porque nació un 10 de diciembre, viven los derechos humanos. Y se me es imposible pasarlo junto a él. Murió mi mamá y mi abuela sin poder pasar el tiempo deseado a su lado. Mi familia y amigos han vivido aterrorizados literalmente. Tanta gente que ahora vive en el estilo sin posibilidad de retorno porque le impide un dictador. Han roto mis obras de arte. Y muchas más aberraciones que ha cometido el régimen contra mí y mis amigos. Y hemos soportado todo este más en busca de un sueño. Y por la responsabilidad con la Cuba de hoy y la de mañana. Es un sueño que hasta hoy nada ha borrado. Hoy sueño que todos los cubanos en el mundo de cualquier color político se reúnen en el muro del maracón para aportar a la Cuba de hoy que es la presión de dictadura, ni la persecución, ni más los tratos, ni prisión para ningún cubano que piense diferente, o sea, del color político que sea, como he dicho. En el país que sueño los hijos de Cuba no tendrán que emigrar y podrán sentirse realizados en la isla o regresar cuando deseen. Sueño con ese evento libre en la masa cívica, un evento cultural, artístico donde cantemos padre y vida estas canciones prohibidas en la Cuba de hoy. Sueño que el cubano no sea el enemigo del propio cubano. Hoy por otro sueño estoy listo a sacrificar la carne del artista, mi carne del artista, mi espíritu amante de la libertad. Hoy nuestro arte y nosotros mismos nos hemos convertido en la voz y ejemplo para muchos que la dictadura les mató su voz, les mató su sueño, les mató sus esperanzas de ser libres. Muchos que le han borrado sus raíces, muchos que han sido borrados inclusive como humanos. Creo que debemos saber cubanos con una voz amplificada, codo a codo con millones de cubanos aquí y que será así imposible escapar de la isla, de esta isla calabozo. Quiero enseñar a mi hijo a luchar por sus ideas, por amor y por un sueño y por sus sueños, pese a todos. Uff, le vengo a hacer su suerte. Para despedirme, quiero pedirle a todos que no te perdon la fe, en el triunfo del bien, la verdad y la libertad. Quiero pedirle a que apoyen el arte libre, en mi arte, esté, esté donde esté. No me dejen solo. El rumbo de Cuba no lo dejemos en manos de un dictador o en rumbo del destino. Apoyemos la monedad, sanicirio y su filosofía. Ni mucho menos tan muerto, donde quiera que esté cada uno de los miembros, cada uno de los personajes que se sientan identificados, monedad, sanicirio y sanicirio, va a estar buido a ser filosofía de arte y de libertad y de prosperidad. Por mi parte, mientras la música fuerza me den, aunque me metan en cada doce más escondido de guantana debajo de una piedra, buscaré la manera que mi arte le llegue y seguir aportando la libertad a todos. Estas son las palabras de un macho aferrado, que se quiera hacer el burio, el cabrón, y que todo lo puede, al contrario, ser un tipo vulnerable. Pero sobre todo, ser un artista soñador de Patry Vida está súper conectado. Gracias a todos por escucharme y gracias por todo, de verdad, súper gratuoso, a mis amigos, a la gente que quiero, que amo. Estamos súper conectados y aquí estoy súper puesta. Gracias por los premios, gracias a todas las instituciones y nada más. Gracias a todos. Al cubano, que la libertad está pronto. Está súper puesta y que la libertad vaya lo antes posible. A pesar de todo, a pesar de la represión, a pesar de que ahora mismo hay un montón de gente preso, me tocó estar aquí y aquí voy a ser igual antes. Súper conectados, un beso y Patry Vida. Gracias. 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 Gracias.